Nosotros ya ayer me comuniqué con La Plata, me estarían llamando entre hoy y mañana y voy a esperar la última y si no me voy yo. Ya me llamé, informé el caso para que actúen los de La Plata, porque en ellos yo confío, trabajan con las víctimas, no podemos seguir así, no podemos. ¿Qué hicieron? ¿Sacaron a Brito? No, no, acá no es el tema sacar al comisario. Acá está que trabajen como corresponde, no, acá no trabaja nadie. Ahora tenemos un comisario nuevo, es manejado por la departamental. Yo ya me informé quién es el comisario Gómez, es una buena persona, es un tipo, pero ¿qué más tenemos? Que ustedes lo saben, que no sirve para nada. Gloria, también fue un periplo para que le entreguen el cuerpo de Carlos. Sí, lo enterré el sábado a mi hijo, del lunes 3 que falleció. ¿Por qué esta dilación en los tiempos? Primero la autoxia tardó 3 días, después faltaba un papel acá en Moreno, que no sé de qué se trataba, para anotarlo en el registro civil, no sé, todos trabas. Entonces, recién el sábado lo pude enterrar a mi hijo. Me imagino que ustedes estaban consternados. Sí, no, pero aparte del principio las trabas, porque yo cuando fue esto, lo del hospital que él había ingresado, pedí que alguien me informe algo y nadie me informaba nada. De la comisaría no sabía nada quién había dado la orden, en el hospital me decían que la orden la había dado la fiscalía y ni siquiera me querían permitir mi ingreso como mamá, de estar al lado de mi hijo que se estaba muriendo. Eso, o sea, lo que más me dolió totalmente. Y aparte que le han hecho un mal a él, porque tampoco avanzó en su salud y ni le hizo bien estar así en esa situación. Porque mi hijo, cuando le sacaban los calmantes y todo eso, él estaba bien, o sea, mentalmente estaba bien. Estaba asustado, traumatizado por toda la situación, pero entendía todo. No es que era un chico que había quedado en coma. Inclusive ha tenido momentos de que ha estado bastante bien y se ha podido comunicar bien conmigo. No hablándome, pero yo le hice un abecedario y, bueno, él dentro de todo me decía varias cosas y se hacía entender bastante. Podíamos entablar un diálogo los dos. Fue el momento de mejor mejoría que tuvo. Pero, bueno, después empezó a decaer y no hubo caso. Mirá, fueron doce días que yo llegaba del hospital acá o de la comisaría acá y la mamá me llamaba que los policías la maltrataban, la maltrataban psicológicamente, no la dejaban entrar. Los doce primeros días fue un calvario. Yo llegaba y tenía que ir yo para que la dejen entrar. No, Gloria. No me dejan entrar sola. No, ahora voy, ahora voy. Y yo iba a la comisaría, hablaba con Brito y Brito llamaba por teléfono y dice, ¿qué pasa? Tienen orden los padres de entrar. Por eso digo, acá no fue el problema Brito. Fueron los agentes, no sé cómo dicen, los que iban ahí. Y fue un maltrato total. Y me preguntó Ponte Corbo, me preguntó, Gonzalo, ¿usted sabe los nombres? Los cero nombres de todos los que estuvieron, que maltrataron a la familia. Está todo claro. Acá sabemos quién fue, quién no fue, pero esperemos que la justicia trabaje como corresponde. Gracias. 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 Gracias.